La Argentina, los 40 millones hemos hecho un esfuerzo descomunal, descomunal, sin acceder al mercado de capitales, siendo hoy pagadores netos de los organismos multilaterales de crédito como Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y CAF. Estamos pagando regularmente nuestras deudas. Yo quiero, desde el año 2005, hemos pagado, esta última parte con reservas, pero hemos pagado con reservas desde diciembre del 2002, 32 mil millones de dólares. Hemos destinado parte de nuestras reservas al pago de la deuda sin acceder al mercado de capitales, hemos pagado rigurosamente todo lo que nos hemos comprometido en el 2004, en el 2005, en el 2010, le hemos pagado al fondo. Y estamos también dispuestos a pagarle a estos fondos buitres, pero no en mejores condiciones que al 93% que confió y apostó por la Argentina. Porque estaríamos cometiendo primero un delito, primero un gran delito, porque estaríamos estafando y defraudando, estaríamos estafando y defraudando al 93% de los acreedores que creyeron en la Argentina de distintos países del mundo en el último, entraron 450 mil bonistas italianos, jubilados, que habían sido engañados por los bancos italianos, que le colocaban los fondos que sabían que iban a ser defaulteados en la Argentina como buenos. Porque esto también es la otra historia. ¿Cómo han engañado a la gente? Entonces, hemos estado pagando y vamos a seguir pagando porque estamos dispuestos también a pagarles, pero a pagarles en las mismas condiciones que al 93%, si no estaríamos no solamente violando la ley argentina, dos leyes argentinas, la del primer canje y la del segundo canje. Estaríamos estafando y defraudando a los que apostaron por nosotros y estaríamos estafando y defraudando a la economía y a las finanzas argentinas porque le estaríamos sustrayendo sumas que luego no serían demandadas por el resto de los... y que serían impagables. Porque lo peor de todo, lo peor de todo, lo peor de toda la historia es que de tener razón o de triunfar, porque razón no la tiene, triunfar, esta postura absurda de un 7% que quiere condicionar a un 93%, algo que ni siquiera entra en una cuestión lógica, más allá de la economía, más allá de la política, más allá de las finanzas. Si realmente la Argentina tuviera que volver a pagar 170 mil millones de dólares, volvería a quebrar y tampoco podría pagar, sería como el cuento de la cándida eréndida de García Márquez, que es lo que quieren en realidad, que nos sigamos endeudando, porque lo que no le perdonan a la Argentina no es como algunos dicen que expropiaron aguas argentinas o YPF. Miren, hay un gran amigo nuestro, Evo Morales, que ha expropiado hasta el pasto y sin embargo consigue dinero al 4,4% anual, el problema es que no hemos vuelto a pedir prestado, que no hemos vuelto a hacer negocio financiero, este es el problema, nos quieren volver a endeudar. Nos quieren volver a endeudar y no es que uno esté en contra de los endeudamientos, porque si uno consigue un endeudamiento para una obra de infraestructura, a una tasa aceptable, el endeudamiento no es en sí mismo el crédito, porque la contraparte del endeudamiento es el otorgamiento de un crédito, pero el endeudamiento para pagar deuda financiera es realmente como endeudarse para pagar gastos corrientes, realmente cuando uno se endeuda es para capitalizarse, no para gastos corrientes. Entonces yo creo que este es el verdadero problema, que no nos volvemos a endeudar y que fundamentalmente hemos tenido éxito sin seguir sus políticas, es más, hemos ido a contramano de todas y cada una de las cosas que nos decían que teníamos que hacer y no fue bien, eso es lo que no nos perdonan y por eso nos quieren castigar. Pero yo quiero decirles, miren, recuerdo, tengo acá un, también para entender, porque hay que entender, invierno del 82, esta deuda que hablábamos, yo hablaba de, en ese entonces se ve la Presidenta del Banco Central, el doctor Domingo Cavallo, y decía, voy a hablarles ahora, voy a hablarles ahora, dijo Cavallo, a los empresarios, industriales, agricultores, comerciantes que están altamente endeudados, con el sistema financiero, quienes estén endeudados en pesos y han estado pagando tan altas tasas de interés a partir de ahora pagarán como máximo el 6%, le hablaba a los empresarios grandes, no le hablaba al pyme ni al quiosquero de la casa de tu esquina ni al que tiene el taller mecánico a la vuelta de tu casa, olvídate, no quiero decir los nombres de las empresas porque no quiero entrar en polémicas, pero no son pymes, ni minipymes, ni pymes, ni medianas, son muy grandes, y todavía están, como máximo el 6% por el mes de julio y luego el nivel que se fije mensualmente. El plan económico contiene los mecanismos necesarios para asegurar que esta tasa de interés se fije por debajo del ritmo de crecimiento de los ingresos de las empresas, esta limitación de intereses se fija a todas las deudas. Voy a explicar las medidas que se han implementado para ayudar a las empresas privadas que seguían teniendo deudas financieras en moneda extranjera, especialmente en dólares, y no estaban cubiertas con el seguro de cambio. La mayor parte de las empresas están endeudadas en moneda extranjera porque invirtieron en equipos para modernizar plantas industriales. ¿Cuáles plantas industriales? Estamos hablando del 82, estaba todo cerrado, no había nada. Por lo tanto, para salir de la difícil situación por la que están atravesando necesitaban y merecen ser apoyadas. Obtendrán el beneficio del seguro de cambio que implica que cuando el Banco Central les entregue las divisas para atender esas obligaciones, lo hará a un precio equivalente a 15.700 pesos, miren lo que fue todo lo que vino después de la Argentina, por dólar. Es decir, el precio anterior a la devaluación, el precio anterior a la devaluación, recientemente dispuesta. La diferencia corre por cuenta el Banco Central. Claro, corre por cuenta el Banco Central. Corre por cuenta de todos los argentinos. El Banco Central no es de Mercedes Marcó del Pond, ni de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí están las reservas de todos los argentinos. Y por carácter transitivo, por toda la sociedad, la licuación de la deuda externa privada se materializa de esta manera. Esto fue alguna de las cosas que sucedieron. Y hoy, ¿cómo estamos? Hoy estamos, de haber pasado de un 138, 140% del PBI de endeudamiento, estamos en un 41,5%, del cual el 13% es deuda con el sector privado, un 9,4% y solamente un 8% en moneda extranjera. Y la deuda con el sector privado, del 12,2%, 8,7%. Pero lo que es importante, de 1976 en adelante, este es el único gobierno que produjo una sustancial reducción de la deuda pública en relación al tamaño de la economía. Yo quiero que ustedes vean este gráfico, hecho por el Banco Central. Estas son todas las deudas. dictadura militar, 76, 83, el otro gobierno, convertibilidad, el de la Rúa, no importa, no importa, no importa. No vengo acá a reflejar nada a nadie ni a pedirle cuentas a nadie, simplemente a contar lo que pasó, que todos lo sabemos además. Miren ustedes la reducción brutal que hizo él, del 83% del año 2003 al 2007, y el 7% que fue la reducción más chiquita mía. Pero fíjense ustedes que también similar situación pasó con el sector privado. No es que el sector privado se endeudó, porque esto es el problema. El sector privado también se endeudaba, y se endeudaba mal porque el país iba mal y porque no producía. Cuando el país le va bien, también el sector privado puede endeudarse de una manera que es absolutamente manejable. Similar situación se presentó en analizar el nivel de endeudamiento externo del total público más privado de la economía. Lo mismo. También es muy bajo el riesgo de refinanciación del sector privado. Esto es muy importante. Es muy importante porque tenemos que saber que tenemos un montón de capacidad instalada ociosa. En enero, la capacidad instalada en uso de la industria, el promedio era del 66%, con lo cual significa que tenemos capacidad instalada ociosa, que se puede seguir invirtiendo. Y además, el riesgo de refinanciación del sector privado, la deuda que éste mantiene con el resto del mundo es sólo el 3,8% del producto. Debe ser el momento de endeudamiento menor del sector privado. No solamente... Porque además van juntos. Esta es la otra cuestión que nunca se ha entendido en la Argentina y que sí lo entendieron otras burguesías u otros sectores. No le puede ir bien, o le puede ir bien durante un tiempo a algunos, si le va mal al resto y al país. Tiene que irle bien al sector público y al sector privado. Porque el sector público está representando en la gente, no circunstancialmente en los legisladores, legisladoras o en la presidenta de turno. El sector público representa al pueblo, a la sociedad. Y por lo tanto, es básico que se entienda que lo público y lo privado van de la mano indisolublemente unidos. Por eso decía yo que esta audiencia que tuvo lugar hace apenas dos días en Nueva York, un día, tiene una implicancia que excede la Argentina, que excede el mundo de las finanzas. Y también quiero decir, como presidenta de todos los argentinos, que vamos a seguir pagando nuestras obligaciones en dólares, tal cual lo venimos haciendo desde el año 2005. Que no vamos a violar ninguna ley argentina, pero tampoco vamos a cometer ninguna fraude, ninguna defraudación contra el 93% de los acreedores que creyeron en la República Argentina y están recibiendo y que ofrecemos y que ofrecemos a estos fondos denominados buitres que reciban de la misma manera que reciben quienes hoy están cobrando con la misma quita y en los mismos plazos. Esto es equidad y esto es justicia. Ahora, si hay un país o hay una justicia o hay un sistema que elige perjudicar a un 93% para beneficiar a un 7% y perjudicar las finanzas del mundo y el equilibrio, si se quiere, financiero del mundo, bueno, la verdad que comenzaría a dudar si puedo tratarla de justicia o si puede haber un sistema que se denomine de esta manera cuando se toman decisiones de esta naturaleza. Pero quería hablar de esto porque es imprescindible hacerlo, como también es imprescindible hacer una reseña, porque la política de desendeudamiento no ha sido solamente una política que haya tenido que ver hacia afuera, tuvo que ver también hacia adentro.